La doctora en Ingeniería Química Julia Guadalupe Pacheco Ávila se desempeñó como profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI durante 37 años. En su trayectoria realizó más de 20 proyectos multidisciplinarios, también fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores por 19 años ininterrumpidos. Esta vez el Congreso del Estado le otorgó a Pacheco Ávila el reconocimiento Consuelo Zavala Peniche, el cual se entrega anualmente a mujeres que hayan destacado por su desempeño en el área de la ciencia, la cultura, la educación o en la lucha para promover y defender los derechos de la mujer. De acuerdo con la doctora Julia, hay un enorme reto para conseguir la paridad y una visión más enriquecedora en el ámbito científico nacional sin sesgos disciplinares. Sin embargo, reconoció que existe un aumento en la incursión de las mujeres en este ámbito científico. Consideró que se ha dado como un sesgo disciplinar por las preferencias de las investigadoras por estudios relacionados con disciplinas sociales y biológicas, mientras que los hombres tienen mayor dominio en las físico-matemáticas. Asimismo, destacó que la participación laboral femenina en México es uno de los cambios socioeconómicos más importantes, pero este crecimiento no ha significado que las mujeres cuenten con el mismo poder que los hombres para Notivision viven a POT.